Música Que bien que suena esta banda Y obviamente el señor la escuchó por vez Primera, no? Por vez primera en vivo Si señor, y que tal co? Ah, increíble, increíble Suena, era lo que hablamos, suena como un disco Es una, exactamente, es una banda Elite, que suena perfecto Con toda potencia, contundencia Patada al pecho Patada al pecho, no falla Salida, viernes a la madrugada saliste Viernes a la madrugada Tranqui, ve que estuvimos hablando de que iba a ser muy Mucho mate, pensé, no? No, si Amargo había, pero no era mate Posta, posta, le mando Si, está bien, está muy bien boludo Pero escuchame Le mando saludos a mis compas ahí que me acompañaron Anitta, a Parucci, a Cami Están escuchando Si, si, seguramente La otra vez me estuvieron criticando ahí lo que dijiste No, mentira Un saludo que compartimos ahí El viaje con el Logotour Como siempre Hacia San Luis Muy tranquilo Llegamos a la mañana A un camping Donde Tipo hora que Muy de mañana Llegaron Y 10 de la mañana Ah, bien, un lindo horario Lindo horario Lindo día En un predio En un camping Donde ya había varios colectivos Y se llenó No sé si pudo ver la foto Sí La pueden ver o si no En Arroba Rocografo Punto Ok En Instagram Todo lo que fue La cobertura Audiovisual Muchos colectivos En ese mismo camping Que era un camping privado Después estaba el camping municipal Cada uno se fue juntando En donde En donde podía ir Como le dije Costillales Y demás Termina Termina al lado de la ruta Un poco más Ya ni camping Por ahí Empieza a hacer Mire Llegaron parrilla Todo Todo Tres costillales Llevaron estaca Lo hicimos en estaca Ah, pero son re pro ustedes Logotour Logotour Le mandamos un saludo ¿Cuántos minutos se bajaron ahí? Más o menos No, no sé No sé Yo igualmente ya le digo Que tengo que Me tengo que moderar Porque hay que laburar Después Termina la previa Sí ¿En qué hora te fuiste? ¿Muy temprano fuiste para el estadio? Y la prensa Tenía que estar Entre las 7 y las 8 Hubo una Una reunión de prensa Ah Antes de ingresar La verdad que a destacar Por ahí Las cuestiones positivas Negativas De lo que fue este show Para mí La organización Impecable Le mandamos un saludo A Luz Espeche Un saludo a Luz Espeche Sí A todo su equipo Me quedé asombradísimo De la organización Cómo nos trataron Muy interesante lo que sí Esa reunión de prensa Reunión de prensa Con indicaciones 30 personas 13 fotógrafos Habíamos De todo el país Muchos locales Igual Muchos ahí de la zona Y bueno Explicando Cómo nos vamos a manejar Cómo Dónde nos tenemos que ubicar En qué lugar podemos sacar fotos En qué temas Y demás Cuáles son los lugares Que nos Que nos dejan Fotear En qué tiempo Y demás Pero Pero bueno En toda la organización Y yo me refiero a esto Porque Voy a muchos A recitales masivos Y suele ser Bastante engorroso El ingreso Y sobre todo El egreso La salida Que si están todos Los colectivos juntos Y Tardás una hora en salir No 15 minutos Salieron todos Todas la ruta Así Ah miércoles Muy bien organizado Muy bueno esto Que hablábamos también Ese día De que sea en un autódromo Que tiene Más espacio Tiene condiciones Utilizamos las calles Que se usan para correr Claro Entonces Es otro cantar Y salió Muy pero Impecable Impecable La organización Uno tenía Un poco de Wiki Viste que Estos recitales Los que están Leados al indio Siempre fueron En algún momento Siempre hubo Alguna gresca O algo La verdad que Hubo mucha gente Hubo como mil personas Que se quedaron afuera Por decir Dar un número Estaban al costado De Al costado De lo que era El predio Donde estaban Tocando Los fundamentalistas Lo pueden ver En un videito Que tenemos Por ahí Que grabé Estaba Ponerle El predio Una calle Una de las calles Que era De donde se corre Estaban colgaditos En tipo tribuna Digamos Y por fuera De esa calle Y por fuera De esa calle La gente Haciendo fiesta La gente Que no pudo entrar Que no consiguió La entrada O a lo mejor Los ricoteros Mismos de San Luis La gente Le gusta el rock A lo mejor Le dijo No estoy para entrada Pero si para ir a escucharlo Che Con car ¿Te acordás Con que arrancó? Más o menos No Y final Jijijino 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 Pensé que iba a terminar Con otro tema No, no, no Lo que me llamó La atención De la lista Una lista muy extensa 30 canciones Más o menos Mucho tema De los redondos O sea Mitad y mitad Redondos Y fundamentalistas Cosa que me asombró Pensando en que es la banda Los fundamentalistas Pensé que iban a tocar Más el repertorio De los que fueron parte Claro No, no Tocaron Tocaron mucho De los redondos Algo que por ahí Nos hace un poquito De ruido Hubo en algún momento El Me imagino que la ilusión Habrá estado en todos Pero digo Algo muy cercano De que aparezca en algún momento El indio O no No Apareció en pantallas Claro Apareció en pantallas Un juego de pantallas Muy lindo Unos cubos de pantalla Arriba del escenario Entonces tenías Pantalla de frente Y pantalla En los costados De ese cubo Que da una Tridimensionalidad Ah, no me sale Tridimensionalidad Tridimensionalidad Ahí está Tridimensionalidad Que aparecía el indio Y estaba ahí Estaba bailando En el medio del escenario Pero bueno Un recurso Que fue utilizado En unos cuantos temas Y ya se había usado En otros Y ya se había usado En otros recitales Pero bueno Eso por ahí Es lo que Uno dice Hay que viajar 700 kilómetros Y sigue siendo Una banda Tributo Como decíamos Una banda elite Que suena Impresionante Que Pienso Y a ver que me respondes vos Supongamos Que me toca un huevo Y que no le pase nada Al indio Pero en el momento Que el indio No esté más Me imagino Que la banda Va a seguir ¿Cómo pensás Que va a hacer El público Con esa banda Que no esté más El indio Porque hoy está el indio Si bien no está presente Y avala Él quiere que esto pase ¿Cómo va a ser El post Indio Solari Pienso No, mire Con respecto Para mí va a continuar Igual que ahora Va a continuar igual que ahora Yo lo que llegué A una conclusión Es porque Uno reniega De ir a ver Una banda Tributo Hacer 700 kilómetros Y demás El indio Quiere esto Y el indio Nos ha regalado Por lo menos Ha musicalizado Parte de nuestras vidas Es un tributo Yo llegué a la conclusión De que fue un tributo Arriba del escenario Y un tributo Abajo del escenario Un tributo Por parte de todos Los asistentes Hacia el indio Hacia su poesía Hacia su música Porque claramente A él le gusta Que esto suceda Y nosotros fuimos A celebrar su música Su poesía ¿Mucha foto? ¿Sacó? Eh, sí ¿Ya está para ver La mayoría? Está para ver La mayoría Quedan cosas Porque encima O sea Eso fue el sábado El domingo Estaba acá Viendo los tabaleros Y capanga O sea que Lo vi Cayó en Bermuda Y alpargata Dos grados bajos No ¿Qué me viene? ¿Dónde viene? No era la alpargata No era la alpargata No, Jota Che, escúchame ¿Qué le viene? Ahora vienen recitales nuevos Vienen recitales nuevos Van a tocar en Uruguay El mes que viene Lo estuvimos charloteando Pero a ese ya La veo difícil Que vaya Son 700 kilómetros Son 700 kilómetros Van a salir del país Pero son en Dolores Sí Es el problema Exactamente A lo que sí me gustaría ir mucho Creo que el 24 de septiembre Toca La Renga En Maldonado Apa Y a ese show Tengo mucha ganas La Renga Que es muy ácido de Uruguay Chiso en especial Los veranos Viste que tocan Punta del Este Por ahí así Con Corcho Rodríguez Que amigo Sí Con el hermano Sardelli De los Sardelli De los Airbacs De los Airbacs Exactamente Y La Renga Eso es lo que tiene ¿Qué? Va, no En realidad Vuelven los fundamentalistas a Uruguay Un país muy Muy ricota Sí El otro día vi una foto De cuando tocaron Los Riendos En el Centenario Y no se armó En el Arco Se armó Como en el Banco de Suplentes Y no había gente En el Campo de Juegos Sino que toda la gente Estaba en la Tribuna Mirá ¿Entendés? Como que no se utilizó El Campo de Juegos No sé si recuerdo Iban a ser el 20 y el 27 De Agosto Se suspendieron Como así también Y después de que se suspende eso Bueno Se anuncia Varadero Este fin de semana Este sábado Y también se anuncia Una ¿Qué? ¿El mismo predio del festival? ¿Del Varadero Rock? ¿No? No sabría decirle Porque ese predio Es chico para una Renga Me parece No lo conozco yo Yo tampoco Me suena que es medio chico Para la Renga Es que le va a quedar Medio justiniano pose La Renga que recordemos Varadero Tecnólogo Político Problema Por el El 8 de octubre Perdón Toca la Renga En Maldonado El 24 de septiembre Era el día que La Renga tocaría Acá en En Rosario En Rosario Allá en Cosson Supuestamente En frente al Parque Alembra Claro En la Playa de la Música En la Playa de la Música Pero Pero Las entradas ya tendrían que haber salido A la venta Hace un tiempo No salieron Y estos son rumores No son datos oficiales Usted tómenlo con pinzas Pero Por lo que se dice La policía de Rosario No estaría habilitando A que eso Suceda Por eso lo que le decía Al principio De La marcha en su honor De cuando llegué Claro Dejen tocar a la Renga Viejo ¿Qué está sucediendo? No lo dejaron tocar En Neuquén Claro Sí No lo dejaron tocar en Neuquén Tuvieron que tocar en Río Negro En Tecnópolis No lo dejaron tocar en Tecnópolis Ahora Tecnópolis El sábado Todo bien Somos amigos de los tabaleros Y los fuimos a ver el domingo Nos llevamos muy bien Tocan los tabaleros Hay un Como un evento de folclore O algo de folclore Tocan los tabaleros también El sábado Creo El domingo No me acuerdo Gratis inclusive En Tecnópolis Si se puede eso ¿Por qué no se puede el otro? Bueno Acá lo mismo ¿Por qué no se puede en Rosario? No está bien ese lugar Bueno Mudémoslos a otro Está el autódromo Un lugar donde Que se está haciendo recitales Escuchame Está hecho en la cancha de Newell's Estuvo Fue un éxito Fue un éxito Dos fechas encima Claro A ver Está en el medio del parque No rompe los huevos a nadie A nadie Por estructura no puede ser Yo pensé lo mismo Hipódromo también El rodoso está bárbaro Entra la gente justa Que entra para el show Por eso ¿Alguien tiene esa respuesta? Un poquito de voluntad Un poquito de voluntad Hay alguna cuestión política Hay una cuestión ¿Qué? ¿De dónde viene la trompada? Che Arroba rocógrafo Arroba rocógrafo Ahí vean todo Punto Ok Me siguen en Instagram En OnlyFans Como Como arroba rocógrafo Están todos con OnlyFans ahora Se hicieron todos millonarios El oso rocógrafo Se tiene que Pará El oso rocógrafo Califico para vos Que queden claros Que queden claros Tiene que ir a Uruguay Obviamente Se tiene que hacer un OnlyFans Porque tiene que ir en dólares Claro Apoyen con un cafecito A un cafecito Apóyenlo ahí a Rocógrafo Así puede viajar Y que nos traiga la imagen Que nos traiga de Uruguay Exactamente Desde los dedos De Punto del Este Gracias por haber venido Por favor Basta toda la cobertura Después pasaremos Quedó el video al final Y traje un videito Que lo filmé Desde el mismísimo Pogo Desde el quilombo Es más Se nota en un momento Me meten un codazo Pero lo que suena Y la energía Que se siente Que se vibra Desde ahí Desde que Bueno No está el indio en frente Pero Ahí estamos Esa es la ventaja De ser grandote Che Vamos con esto Por favor Y venimos con Cortito y Fangui Dale Me con esto $1,000 Si Melank through Manten assignments Tan For Tr Shu Turo Tr confuse SM Subtitulado com